Lo sé, es fuego y va quemando, sigue avanzando dentro de mí Lo sé, no puedo contenerlo, ¿cómo esconderlo? Esto es así Lo sé, sé que llegó la hora, si él me lo pide, diré que sí Ay, de mí, que me pongo de color carmín, se dispare el corazón en mí Y no lo puedo evitar Enamorada, se me nota que estoy enamorada Se me nota porque está en la mirada Y no lo puedo ocultar Enamorada, se me nota que estoy enamorada Se me nota que estoy desesperada Ante el peligro de amar Lo sé, por él es mi vestido, tan colorido, solo por él Lo sé, por él pinté mi boca, con ansia loca, pensando en él Lo sé, por él me desespero, sin él me muero ¿Cómo lo sé? Ay, de mí, que me pongo de color carmín Se dispare el corazón en mí Y no lo puedo evitar Enamorada, se me nota que estoy enamorada Se me nota porque está en la mirada Y no lo puedo ocultar Enamorada, se me nota que estoy enamorada Enamorada, se me nota que estoy enamorada Ante el peligro de amar Enamorada, se me nota que estoy enamorada Se me nota porque está en la mirada Y no lo puedo ocultar Enamorada, se me nota que estoy enamorada Se me nota que estoy desesperada